La Cacatúa Galerita es originaria de Australia y Papua Nueva Guinea. Se alimentan de semillas, frutos, bulbos, brotes de los árboles, sus flores y larvas de insectos. Su tamaño alcanza los 55 centímetros y llegan a pesar casi un kilo. Su potencia vocal es impresionante. La utilizan para avisar a sus bandadas para lo que suelen tener sentinelas que avisan ante cualquier peligro. Su estado de conservación es de preocupación menor, aunque sus poblaciones están en declive debido a la degradación del hábitat. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Único lugar en el mundo donde están representadas todas las variedades de cacatúas del planeta.